Bueno, yo soy Raúl Creig, ella es Julieta Vigo, que es la protagonista de la historia. Amado y Perdido es un proyecto de la Comedia Universitaria del año 2016. Es un texto que fue escrito por Lucas Ranzani, que se encargó también de la dirección del espectáculo, y que cuenta la historia de Lucía, que es una chica que un sábado a las 3 de la mañana está chateando en su casa, recibe una invitación de un tal Manuel, y se empieza a obsesionar con saber quién es este Manuel. Bueno, y toda la obra cuenta un poco todo el periplo, todo el recorrido que hace Lucía para contactarse con Manuel. Es decir, que es una obra que habla del amor, y que habla fundamentalmente de cómo nos estamos comunicando hoy en día, cómo las nuevas tecnologías han afectado los vínculos de algún modo. ¿Completá vos, Juli? Sí, es una obra que también juega con qué es real, qué es verdad, qué es estar comunicado, y qué es también creer o no creer en este momento en el que uno realmente no sabe quién está del otro lado, cuando estamos en medio de las redes sociales. Y también un poco el vacío, porque Lucía es una chica que quiere estar con alguien y no estaría pudiendo, entonces hay algo de eso también, de la obra. La van a estar presentando en alguna localidad vecina, cómo vienen realizando el recorrido, sabemos que aquí en San Carlos la gente de la Biblioteca Popular Centro Arriba Adave viene haciendo un trabajo con Escena Santa Fecina, que nos da un poco la posibilidad de todos los sancarlinos de tener el teatro un poco más cerca, de no tener que estar yendo siempre a Santa Fe o buscando, digamos, en otro lugar. Sí, este es un proyecto que forma parte de Escena Santa Fecina, que fue seleccionado en su momento, el año pasado concretamente, y estamos haciendo una gira por la provincia, este es uno de los últimos lugares donde estamos, nos queda todavía San Justo, pero hemos estado ya en Galvez, en Esperanza, en Rafaela, y bueno, esos son los lugares, el que nos queda ahora es San Justo. Estamos también muy contentos, nos parece que es un flor de proyecto, porque les permite al resto de la provincia ver teatro que se hace en otros lugares y a nosotros recorrer y conocer otros espacios tan hermosos como este de aquí en San Carlos y otros públicos. Claro, sin duda. La posibilidad justamente, ¿no?, de recorrer pueblos, localidades y que también no todo quede en las grandes ciudades, que por ahí a veces, bueno, hay que tener los medios también, ¿no?, para llegar a ver el teatro en estas ciudades. Sí, totalmente. Yo tenía muchas ganas de conocer San Carlos. Me gustaba la idea de que Raúl es de San Carlos y venir acá, por eso la elegíamos. El dramaturgo director es de San Justo y vamos a ir a San Justo. Y hay algo de que uno conoce las ciudades y hace mucho bien actuar en una ciudad vecina y volver. Hay algo que, no sé, que se resignifica desde el actuar y hacer teatro cuando uno viaja para actuar. Es muy lindo. Muy bien. ¡Gracias!